Conoceremos Los Indios, que es un paraje rural del Partido de Rojas en la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos en su entrada principal y este lugar está a 25 kilómetros de la ciudad de Rojas sobre la ruta provincial 30. Desde la ruta hasta el poblado cuentan con un pavimento que les permite acceder sin ningún problema a los días de lluvia. Podemos decir que actualmente cuenta con menos de 100 habitantes. Originalmente en estas tierras vivía la comunidad mapuche encabezada por Lonco Leuel. Tras las masacres y la posterior apropiación de los campos por parte de las familias de la oligarquía porteña, llegó el proceso de repoblación con extranjeros. Acá vemos la escuela primaria y pegadito nomás el jardín de infantes. El pueblo se formó en 1911 con la llegada del ferrocarril. Tanto el nombre de la estación de tren como el lugar se debe a los primeros pobladores de la zona. Acá tenemos una pequeña plazoleta llena de juegos para niños y nos dirigimos a esto que fuera un almacén de ramos generales con unos surtidores impecables en su puerta. Hoy funciona como una despensa y lo magnífico son los surtidores ahí presentes. Esta esquina es una de las principales y para allá sigue el camino principal bordeando las vías del ferrocarril. Nos encontramos con este edificio que funcionaba una carnicería, hoy está cerrada por supuesto, quedó ahí en pie. Los campos del ferrocarril muy arbolados, allá vemos galpones de acopio, viendo acá una sala de primeros auxilios. Y en esta casa que hoy funciona como un hogar de familia había un bar y un almacén. En esta esquina también hubo un almacén y fonda, muy muy linda. En el edificio blanco funcionaba una herrería y acá estamos frente al club atlético los indios, fundado en el año 1941. Quedó en pie las ruinas de una vieja cancha de pelota paleta. Ahí la vemos en su interior, muy abandonada. Han crecido árboles, así que no se puede usar. Una lástima. Más frentes de casas antiguas. Una vista panorámica para los terrenos del ferrocarril. Otra casa también muy muy grande, de ladrillos a la vista. Y vamos a mostrar los galpones y la vieja estación de tren que pertenecía al ferrocarril San Martín del ramal Rawson-Arribeños. No pudimos acceder, así que la filmamos desde afuera. Ahí vemos el edificio, la estación. Nos vamos despidiendo de este lugar, muy lindo y muy tranquilo. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!